Nos encontramos en la plaza de las universidades, junto a los edificios Beta 1 y Beta 2, un espacio que anteriormente ocupaba los astilleros Zamacona, que se ubicaban justo en este emplazamiento. Espacio que fue adquirido por el Ayuntamiento de Bilbao para derribar esos pabellones y habilitar este espacio público que dé acceso a las nuevas universidades. Un espacio que se ha urbanizado con nuevo mobiliario que permite tanto disfrutar del sol con las tumbonas que pueden verse a mis espaldas, como con el resto de mobiliario que permite que esta zona pueda ser una zona de intercambio, de vivencia, de organización de eventos y que se utilice también como una propia extensión de la universidad. El propio tanque de tormentas, que se ubica justo al lado nuestro, también se ha urbanizado de tal manera que pueda albergar eventos y actividades que se organizen puertas afuera de las universidades. Junto a nosotros se conserva también la grúa de los astilleros Zamacona, una grúa que durante muchos años había servido para botar las embarcaciones y los precios que se trabajaban en esta fábrica y que ha sido restaurada, rehabilitada y reposicionada dentro de la urbanización de estas plazas de las universidades de Beta I y Beta II en Zarrozauro.